En 45 años de profesión, 61 años de edad, era hora que yo pusiera un aporte a la sociedad tenística para que no cometieran los errores que vi tantas veces en mi vida que sucedían de la misma forma y en todos los lugares del mundo. El Círculo de los Cien es un libro que trata justamente este patrón de quema de jugadores y el abandono del deporte a esa temprana sedade. Te invito a la presentación de mi libro el jueves 8 de agosto a las 18 horas en el Clúter y la Paz.